Abre este ojo, abre este ojo que tienes al medio, abre tu centro Abre este ojo que tienes al, al medio, abre este ojo que tienes al centro, abre Cuando la noche caiga Estamos despiertos Abre este ojo que tienes al centro, abre este ojo que tienes al centro Como yo te digo ya no es un decreto Abre este ojo que tienes al centro, abre este ojo que tienes al centro Abre este ojo que tienes al centro, abre este ojo que tienes al centro, abre este ojo que tienes al centro Abre este ojo que tienes al centro, abre este ojo que tienes al centro, abre este ojo que tienes al centro Cuando la noche caiga Cuando las sombras canten Un nuevo amanecer Cuando las sombras canten Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Cuando las sombras canten Cuando las sombras canten Un nuevo amanecer Cuando las sombras canten Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Cuando la noche caiga Estamos despiertos Estamos despiertos Estamos despiertos Estamos despiertos